Diario de Chiapas.com, todo en un mismo sitio, presenta Farrer Esponda, enemigo de la libertad de expresión y enemigo del pueblo, está faltando a sus compromisos de campaña, no hay ejecución de obras, no hay agua en la cabecera municipal, no hay red de drenaje, no hay rehabilitación de caminos, ni hay apoyos ni programas del municipio que beneficie a los sectores productivos, y mucho menos programas que beneficien a las madres solteras, a la mujer campesina, a las personas de la tercera edad y personas discapacitadas, no hay alumbrado público y la inseguridad está a la orden del día. Es decir, mientras el parásito de Farrer Esponda se la pasen puras comidas en los municipios de Villaflores y Villacorzo, su municipio está hundido en la miseria, porque la falta de compromisos y la capacidad es evidente, señalaron los habitantes de esta comunidad. Eden Gómez.